Música Estoy aquí, no sé, para decirle que quiero a todos los cubanos, que soy cubana, que quiero a todos los cubanos, a los de aquí y a los de allá. Que los de aquí nos faltan cosas, pero yo creo que los de allá, muchas más. Tras el sueño americano que quieres tu tierra dejar, pues te han dicho que los dólares los regajan al pasar. ¿Qué sabes tú de los billes, de los daos, de los tax, de forloches y de morgues, de seguros, de hospital, de trampas y de violencias, de los sub, de la crueldad? Y sobre todo, ¿qué sabes de perder la identidad, de andar en tierra de nadie, donde nadie tú serás? Y si logras vencer esto, los que pocos vencerán, tendrás el pecho vacío soñando un cañaveral, una conga callejera, una guitarra, un timbal. No con sonido merengue, sino agua guancó y a sal. Miren, yo puedo entender aquel que se fue por ideal, por diferencias políticas o por fortunas cuidar. Porque al cabo, todos ellos soñaban con regresar. No pensaron tanto tiempo quedársese en el palmar. Pero me duele que ahora pongas tu vida a abogar a merced sobre las olas sin saber a dónde vas. Dicen que partes por cosas que suceden por acá. Que no puedes libremente tus ideas expresar, ni salir de donde te plazca para luego regresar a la tierra en que naciste por derecho natural. Que no vale tu dinero aún por mucho trabajar. Ay, pero no dicen que tienes un techo donde sombrear. Y escuela para tus hijos, y médico, y hospital. Deja que vivas de cerca. La llamada libertad, donde hay mucho, y hay de todo, que a todos no llegará. Por eso quiero medirte antes de ese paso dar. Porque el sueño americano tiene un triste despertar. Yo quiero a todos los cubanos, más que duele los de allá. Porque el hambre de nosotros con pan se puede calmar. Pero el hambre de las almas, las que no logran la paz. Esa enfermedad terrible que no se puede curar.